René muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en la serie hablando de educación emprendedora es un auténtico placer tenerte aquí a un business angel tan reconocido como tú y lo que queremos saber es en qué en qué características se fija un inversor a la hora de meterle dinero a una a un proyecto pues muchas gracias por tenerme aquí y la pregunta no puedo decir que me sorprende porque claro ese es lo primero pero yo me fijo primero en la persona del emprendedor sabe lo que quiere el don ha sacado la idea porque lo quiere hacer y luego si tiene una cápsula de perseverancia y que no es alguien que me quiere vender la moto sino que también es capaz de compartir duras conmigo porque nadie puede saberlo todo y si no es que será que no ha pensado suficiente luego quiero ver de que tiene una idea que es escalable que tiene un valor añadido importante y que distingue de los demás competidores y que tiene potencial de ir internacional lo primero que tiene que tener es un estilo de la competencia no hay nada que no hay que no tenga competencia y si no lo tiene hay habrá sustitutos entonces el posicionamiento de quién soy en donde querrías como persona y como empresa es muy importante luego no quiero que se ponga una nómina de cinco mil al mes porque entonces ya directamente descartado antes te ríes porque una vez me había una startup dos fundadores y quería ser de veinte mil cada uno al año vale vale ok chao acelero y también quiero que piensen desde el punto de vista de inversor que en un inversor business angel entra para poder salir con ganancias y no estoy para acompañar diez años mi papel es ayudar con la cap table con mis conocimientos conocidos y a los tres cuatro años realmente ya mi papel está está hecho y eso es importante que lo entienda el emprendedor y que hay como un plan para juntos ver cómo efectuar en una futura salida pues muchísimas gracias renega es un placer tenerte aquí y esperamos verte de nuevo por la universidad isabel primera hasta para otro